8 de la mañana, 32 minutos, saludamos al doctor Sergio Esnieg. Hoy nos va a estar hablando todo lo que hay que saber sobre el cáncer de piel. Doctor, buenos días. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Y nos estamos acercando a la Semana Nacional de Prevención del Cáncer de Piel. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde casa para prevenirlo? Por un lado, protegiéndonos adecuadamente del sol con los protectores, y eso ya lo vamos a hablar en otras emisiones. Lo que vamos a hablar hoy es cómo distinguir cuáles son los lunares peligrosos, cuáles son las señales de alarma de los lunares, porque nosotros tenemos que hacernos en casa un autoexamen de piel, y cuando encontramos lunares peligrosos, tenemos que ir al dermatólogo. ¿Cuáles son estos lunares peligrosos y cómo los podemos distinguir? Por un lado, vamos a hablar del ABCD de los lunares. El A se refiere a asimetría. Si nosotros encontramos un lunar que, partiendo por el medio, vemos que es asimétrico, este es un signo de alarma. Por otro lado, la B. La B se refiere a bordes. Si los bordes del lunar son irregulares o se pierden, este lunar puede llegar a ser peligroso. Tenemos que ir al dermatólogo. La C se refiere al color. Hay algunos lunares que tienen sobre la superficie distintos colores. Estos lunares pueden llegar a ser peligrosos y hay que ir al dermatólogo. Y por último, el diámetro. Cuando nosotros tenemos un lunar que tiene más de 6 milímetros de diámetro, o en su evolución aumentó rápidamente de tamaño, tenemos que ir también al dermatólogo. Entonces recordamos, A de asimetría, B de bordes, C de color y D de diámetro. Si queremos averiguar más sobre esto, nos podemos comunicar al 0800-999-0723 o entrar en la web a cancerdepiel.org.ar.